La Bolondrina es unido, el río vuelve a su caude. La Bolondrina es unido, pero al corazón no vuelve, la ilusión que se ha perdido. La ilusión que se ha perdido, el río vuelve a su caude. Número 4 Pusadas en un alero Cuatro palomitas blancas Pusadas en un alero Unas cantan y otras dicen No hay amor como el primero No hay amor como el primero Cuatro palomitas blancas Pusadas en un alero Por veros más brindan hielo En enero no hay claveles Por veros más brindan hielo Y en tu canal hasta siempre, cortes carica de cielo, cortes carica de cielo. Y en enero no hay claveles. Número 8. Y también a los gusanos. Envidia de agua a la tierra y también a los gusanos. Que han de tener para siempre la hermosura de tus labios. Le haremos una de tus labios. Envidia de agua a la tierra. Envidia de agua a la tierra. Te tienes que arranquear. Lo mismo tendrás que hacer. Cuando beses el Pilar. Cuando beses el Pilar. Cuando beses el Pilar. Va a beber a Juan de Ebro. Cuando beses el Pilar. Cuando beses el Pilar. El Pilar. A la cruz. Cuando beses el Pilar. A la cruz. Luego les a inputes el Evoque infinito. Vo PH O hasta ahora. power nos desee. Como beses el Pilar. Como es el Pilar. En la cuna esa bota me cantaba Y un pañuelico al que llora A la hambrienta de alemán Y un pañuelico al que llora Y a un corazón agilicido Los acordes de la jota Los acordes de la jota Y a la hambrienta dale paz Cuando se canta la tierra En la jota más aire Cuando se canta la tierra Y por eso yo señores Canto con el alma antena Canto con el alma antena Tiene la jota más aire Y ahí entre el canal y el helón Trago en mi voz en las puertas Y ahí entre el canal y el helón Te envuelve a mi corazón Te envuelve a mi corazón Te envuelve a mi corazón Y mi voz en la puerta. Pero nunca estar en calma puede estar parado el viento. Pero nunca estar en calma las olas del pensamiento. Son las tormentas del alma. Son las tormentas del alma. Puede estar parado el viento. Como quieres comparar un charco con una fuente. Y la fuente permanece. ¿Por qué te los pedí yo? Cuatro de los chicos me diste. ¿Por qué te los pedí yo? Y tú sin pedirme nada. De ti aquí más de un millón. Te di a ti más de un millón. Cuatro de los chicos me diste. Todos los días lo lavo. El pañuelo que me diste. Todos los días lo lavo. Con lágrimas en mis ojos. ¿Será que me has olvidado? ¿Será que me has olvidado? El pañuelo que me diste. La nieve de la montaña. La alegría me da el ver. La nieve, la nieve de la montaña. La alegría me da la montaña. En el alco del pirinero. Con el sol de la mañana. Con el sol de la mañana. ¿Qué haré, qué haré, un día me da el ver?